El sol de Miami invita a la playa, así que les sugiero a todos los hombres que vayan preparando su billetera y les regalen a sus novias un cuerpazo nuevo. Para lucir divina en la arena, primero tienes que pasar por la maquinita. Después de una lipo con transfer, un tummy tuck o un aumento de senos, cualquier traje de baño te quedará espectacular. Con un cuerpazo de My Cosmetic Surgery, tu chica lucirá como una sirena. Así que llama ya al número de la felicidad y la belleza, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Mi amor, prepara la billetera.